¡Aquí lo hago aquí, chico! ¡El chile es la pinche Pamela! ¡No, hijo! ¡Ve, por favor! ¿Cómo lo dejaste? ¡Pesón! ¡Ay! ¡O sea, mira! ¡Mijo, es que en serio es lo que iba a cortar bien! ¡Pero es que como esperas me estoy enseñando! ¡Pero, pelón! ¡No, lo que pasa es que! ¡A ver, acércate para acá, mijo! ¿Me lo dejaste, pelón? ¡Te miras bien bonito! ¡Hermanas, vea que se mira bien bonito! ¡No te tienes por qué enojar! ¡Mira, ven, 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 por favor! ¡No te tienes por qué enojar! ¿Me lo dejaste, pelón? ¡Mira! ¡No importa, mira! ¡Yo como quiera así bien padre! ¡Por favor! ¡Dame, dame tronco si quieres! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡O sea, te miras bonito! ¡A mí me gustas! ¡A mí me gustas! ¡A cualquier huel que le vas a gustar así, pelón! ¿Qué tiene de malo? ¡Ay, cuando andábamos en las 15! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Porque estaba todo flaco! ¡No me estés quemando delante de toda la gente! ¡No seas mamón culero! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Muy bien! No seas así conmigo, yo te voy a quedar como quiera! ¡No me importa! ¡Ya, ven, ven, ven! ¡No me quites la mano porque soy mujer! ¡Felicidades! ¡Te invito a salir! ¡Mira! ¡Te pongo una peluca! ¡Yo tengo una rabaquera buena tira! ¡Tengo una peluca bien mamalón! ¡Te la puedo prestar, sí! No te enojes conmigo, porque no te enojes conmigo, porque no te enojes conmigo. Sí quedaste bien, amigo. ¿Cómo quedaste? No pasa nada, te miras bien y diferente. ¿Verdad? Dices que acabas de salir del otro lado, de la cárcel, del otro lado. Sí. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, nada más de uno, nada más de uno. Ay no mames, aquí también traes pelos, vamos para rasurarte. No, 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 ven, ven. Córtale, corto. Córtale, corto.